¡Yepa! ¡Yupá! Que se llame Trepancho y Pat Y que se escuche el grito de nuevo, pariente ¡Y arriba los ángeles, viejol! Trepancho y Pat ¡Trepancho y Pat! Me gusta esta vida, me aguanto y mi modo Soy el 4-11, estoy para servirle Siempre y cuando ande franco yo en la empresa Porque para mí es un honor ser del virus Que ataca el que quiera, ser daña meseta De nombre y mael yo tengo dos amigos Y gente, gente y gente y les gusta el peligro A mí si me gusta no me da la misma Borramos y agregamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre, hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me pido en cuestión De placeres ¡Ay no mal, viejol! Escuche el grito, señor Y me sorprende el respeto, viejones Los andras nos llaman y nos apodamos El 5 y el 2 andan muy alterados Pasando y limpiando el perro, lo extraño Respetos para el M y también para los diablos A ver si se saben este verso En vez de T Pero en serio me gustan armas de negro Con potas, milita, pechera y mi cuerno Ya no hagan passion porque ya estoy lleno Mis padres me hicieron y es un privilegio El que se deshace y a veces me late Porque muchas veces corre mucha sangre Me gustan las fiestas y me gustan los